¿Quieres convertir uno de tus posts en viral y conseguir decenas de menciones y enlaces? Entonces necesitas crear una infografía y voy a enseñarte a hacerla en menos de 5 minutos. Pero primero, ¿qué es una infografía? Es una pieza visual que permite mostrar a través de imágenes procesos complejos. A través de las imágenes que vas a incluir en ella, facilitas la comprensión de cualquier tipo de información. ¿Y por qué son importantes? Hay varios motivos y voy a explicártelos. El primero, internet se está convirtiendo en un medio visual. El vídeo es el formato que más se consume y la tendencia es al alza. En segundo lugar, un 65% de la población aprende mucho mejor a través de recursos visuales. Y en último lugar, es perfecto si quieres conseguir menciones y enlaces. Yo misma he utilizado este formato y los resultados han sido súper buenos. Así que ahora voy a mostrarte a ti cómo hacer una infografía con una herramienta gratuita como Scamba y en menos de 5 minutos. Antes de comenzar, es importante tener claro sobre qué queremos hacer nuestra infografía. En mi caso, quiero hacer una infografía de este post. Las mejores aplicaciones móviles para Nueva York. Creo que sintetizar la información que hay en este post en una infografía puede ayudar a que se comparta y la gente lo guarde. Aquí tengo el post con toda la información, pero aunque no es demasiado o excesivamente extensa, es demasiado para una infografía. Así que el segundo paso a realizar antes de comenzar a crearla es sintetizar todo lo que tenemos en el post o todo lo que queremos contar en nuestra infografía. Para ello, y como puedes ver en esta hoja, he creado un documento donde he sintetizado, he hecho un pequeño esquema en este caso, de la información del post. Algo que sea bastante escueto con el título que tiene que llevar en este caso la infografía y lo que tiene que llevar en este caso cada apartado. Te sugiero no te saltes este paso porque de esta manera ahorrarás tiempo cuando te pongas a crearla, ya que tendrás muy claro qué tienes que incluir. Aparte de eso, también te sugiero que tengas claro qué tipografía vas a usar y los colores. Una vez esta información está lista, ahora sí accedemos en este caso a Canva.com. Yo tengo cuenta, si no la tienes todavía abierta, simplemente la abres y accedes. Cuando accedas al escritorio de Canva, verás que en la parte superior ya tienes varios diseños listos para utilizar. Si quieres ver más, simplemente haz clic en More. Como ya tenemos claro que lo que vamos a hacer es una infografía, no le vamos a dar muchas vueltas y hacemos clic aquí. En la parte izquierda encontrarás infografías prediseñadas y gratuitas de uso. En la parte inferior derecha indica Free, por lo que como digo puedes utilizarla sin ningún tipo de coste añadido. Tenemos claro que debe incluir nuestra infografía y como digo más o menos una idea aproximada de lo que quiero hacer el diseño ya lo tengo. Lo único que tengo que hacer es buscar entre las plantillas gratuitas que existen por aquí la que se puede adecuar más a lo que necesito. Tienes infinidad de diseños y simplemente tienes que buscar la que más te guste. Yo por ejemplo voy a utilizar esta misma. Voy a hacerlo un poquito más grande para verlo bien y ya lo tengo. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiarle la paleta, en este caso el background. Ya tengo aquí los coles guardados, pero si tú no los tienes porque acabas de comenzar, haz clic en más y te aparece la ruleta y buscas el color que más te convenga o que se adecue con tu branding. Yo voy a utilizar este mismo que tenemos aquí. Voy a quitar el 6 haciendo clic sobre el número y eliminar, suprimir. Todo lo que no necesito lo voy a quitar porque no lo quiero y ahora voy a poner el título de mi infografía. Simplemente voy a copiar el título que tengo en el documento y lo pego aquí. Ya lo tengo listo. Si lo quieres hacer más grande, lo estiras por los lados. Puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Si la tipografía la quieres de un tamaño superior, vienes aquí. Le pones el tamaño que tú quieras. Puedes cambiar también el tipo. Lo hago de manera aleatoria para que simplemente lo veas. Y si no nos gusta cómo ha quedado, le decimos deshacer. Suprimo también ese título que hay aquí. Y ya lo tendría en este caso listo. El siguiente paso simplemente va a ser copiar todos los subtítulos que tengo preparados y la pequeña descripción que también tengo en el otro documento. Una vez ya tengo todo el texto que quiero añadir aquí, voy a eliminar lo que no necesito como podría ser esta última parte. Y voy a subir más para arriba todos los iconos y texto. Para desplazarlo sobre el linzo de un solo golpe y no tenerlo que hacer de uno en uno, simplemente haz clic en el escritorio con el ratón. Seleccionas todo y ahora lo puedes subir hacia donde tú quieras y ahorrar tiempo. Listo. Voy a cambiar algún tipo más de tamaño para que sea más grande. Y el siguiente paso será sustituir estos iconos que tengo aquí que no tienen nada que ver con lo que necesito. Todas aquellas imágenes que necesites simplemente tienes que venir aquí a Blood y subirlas. Ahora sí, eliminamos los iconos que tenemos aquí y los sustituimos por los nuevos. Lo que estoy intentando es que todos queden al mismo tamaño. Antes de acabar voy a revisar varios detalles como podría ser el espacio que hay entre aplicaciones y el tamaño del texto. Y antes de finalizar, un detalle muy importante. No te olvides añadir el nombre de tu blog. Como ves, ya tenemos la infografía finalizada, pero aquí al final sobra un espacio en blanco que no voy a necesitar. En el plan gratuito no se puede redimensionar, o sea, no puedo cambiar ese tamaño a otro más pequeño. Así que esto lo cambiaré, por ejemplo, a una herramienta como Photoshop. Le cortaré esta parte final y así quedará en el tamaño que realmente necesito. Como ves, he hecho una infografía muy sencilla y no me he complicado nada la vida. Pero si tú quieres añadirle más detalles o hacerla más bonita, aquí a mano izquierda tienes un montón de elementos gratuitos. Tienes formas, líneas, ilustraciones, iconos y gráficos. Una vez esté lista, simplemente descargar desde aquí, PNG recomendado y descargar. Aquí te muestro ahora la infografía que hice en su momento. Le dediqué un poquito más de tiempo, pero no mucho más. Como ves, sigue siendo muy sencilla y no me quise complicar demasiado la vida. Espero que te haya ayudado el vídeo. Ya sabes, si te ha gustado, dedos para arriba y no olvides suscribirte. Un abrazo muy grande. ¡Gracias!